Siente que el tiempo se para, ya no siente miedo, tú eres inmortal La policía se acerca y el tiempo se corta, no mire, no mire atrás Las voces me hablan, me dicen, me dicen, demuestra que tú eres el gang El miedo se acaba, no me importa lo que piensa en la sociedad Perro, siente como la nota te sube, sube perro, me escapo de toda esta mierda y me voy a la nube perro Yo no tengo sentimientos, los tengo durmiendo despiertos, los pillos les quito el aliento Perro, siente como la nota te sube, sube perro, me escapo de toda esta mierda y me voy a la nube perro Yo ya no tengo sentimientos, los tengo durmiendo despiertos, los pillos les quito el aliento Normal, dijo morelelele, anda solo, lolololo Con tu combo vacílalo, no te hagas bocado en el... Mira que fácil lo hago, esto pa' mí es un relajo Arranca esto pa'l carajo, o lo pongo boca abajo Huye sin ser perseguido, no tiene rumbo fijo A ustedes les duele porque estamos bendecidos Per, per, perro, siente como la nota te sube, sube, perro Me escapo de toda esta mierda y me voy a la nube, perro Yo ya no tengo sentimiento, lo tengo durmiendo despierto Lo pillo y le quito el aliento, ya Eh, 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 perro, siente como la nota te sube, sube, perro Me escapo de toda esta mierda y me voy a la nube, perro Yo no tengo sentimiento, lo tengo durmiendo despierto Lo pillo y les quito el aliento, ya Normal, dijo morelelele, anda solo, lolololo Con tu combo vacílalo, no te hagas bocado en el... Esos soldados que yo tengo a mí me siguen porque quieren No están pa' reírse, ellos saben lo que quieren Per, per, perro, siente como la nota te sube, sube, perro Me escapo de toda esta mierda y me voy a la nube, perro Yo ya no tengo sentimiento, lo tengo durmiendo despierto Lo pillo y les quito el aliento, ya Per, per, perro, siente como la nota te sube, sube, perro Me escapo de toda esta mierda y me voy a la nube, perro Yo ya no tengo sentimiento, los tengo durmiendo despierto Los pillo y les quito el aliento, normal Normal, dímelo, Katy, DMK Normal, el mal de la demencia, Katy, DMK Soy yo, el Mike Perro 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 Gracias por ver el video.